Bienvenidos a todos, mi nombre es Daniela Mora del programa de Bilingüismo del Ministerio de Cultura y hoy vamos a aprender sobre los adjetivos. Bienvenidos a todos, mi nombre es Daniela Mora del programa de Bilingüismo del Ministerio de Cultura y hoy vamos a revisar el tema de adjetivos. Antes de comenzar con la explicación, quiero recordarles nuestra página de Instagram que es arroba learnstepbystep2020 y también recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal y comentar en caso de que tengan alguna duda, inquietud o sugerencia. No olviden activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones a su celular. Ahora sí, comencemos. Lo primero que debemos saber es qué es un adjetivo. Un adjetivo es una palabra que acompaña y modifica el nombre. Puede ampliar, complementar y cuantificar su tamaño. Los adjetivos son palabras que nombran o indican cualidades, rasgos y propiedades de los nombres o sustantivos a los que acompañan. En inglés existen varios tipos de adjetivos como los que veremos a continuación. El primero es el descriptivo calificativo, que son aquellos adjetivos que califican o le dan una cualidad al nombre o sustantivo al que acompaña. Un ejemplo es el adjetivo hot, que en inglés, que en español significa caliente. The chocolate is very hot. El chocolate está muy caliente. Como podemos observar, hot está calificando a chocolate. Otro ejemplo de un adjetivo calificativo es fat, que en español significa gordo. Otro adjetivo calificativo puede ser tired, que significa cansado. The boy arrived tired. El niño llegó cansado. Y finalmente el último ejemplo es young, que significa joven. El segundo tipo de adjetivos es el demonstrative o demonstrativos. Y estos adjetivos son aquellos que describen a qué sustantivo o pronombre nos estamos refiriendo e indican una relación del lugar. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos la primera columna el adjetivo near, que es cerca, y la segunda columna el adjetivo far, que es lejos. Estos adjetivos tienen una peculiaridad porque se pueden utilizar tanto en singular como en plural. Entonces, revisemos. Para el adjetivo near, que es cerca, o para la relación de cercanía, en singular utilizamos el adjetivo demostrativo this, que significa esta, este o esto. This apple is red. Esta manzana es roja. Y para plural utilizamos this, estas o esto. These children are lazy. Estos niños son perezosos. En la segunda columna, entonces, tenemos el adjetivo far, que significa lejos. Entonces, el adjetivo demostrativo que vamos a utilizar en singular es that, que significa esa, ese, eso, aquel, aquello o aquella. That flower is blue. Esa o aquella flor es azul. Y para plural vamos a utilizar el adjetivo demostrativo those, que significa esas, esos, aquellas o aquellos. Those dogs are not dangerous. Esos o aquellos perros no son peligrosos. El tercer tipo de adjetivos es el interrogative o interrogativos. Estos adjetivos interrogan, lo que significa que hacen una pregunta. Estos adjetivos siempre están seguidos de un sustantivo o pronombre y se usan para armar preguntas, como las que veremos a continuación. En total son ocho adjetivos interrogativos y son los siguientes. El primero es what, que significa que. What do you want? ¿Qué quieres? El segundo es where, que significa donde. Where do they live? ¿Dónde viven ellos? El tercer adjetivo interrogativo es when, que significa cuando. When do you go to work? ¿Cuándo vas a tu trabajo? El cuarto adjetivo interrogativo es which, que significa cual o cuáles. Which is your car? ¿Cuál es tu carro? El quinto adjetivo interrogativo es who, que significa quien. Who is he? ¿Quién es él? El sexto adjetivo interrogativo es whose, que significa de quién. Whose bag is this? ¿De quién es esta maleta? El séptimo adjetivo interrogativo es why, que significa por qué. Why are they here? ¿Por qué están aquí? Y el último adjetivo interrogativo, que sería el octavo, es how. ¿Qué significa cómo? How is your house? ¿Cómo es su casa? Bueno, eso fue todo por hoy. Para el próximo video vamos a ver los tipos de adjetivos que nos hacen falta. No olviden estar muy pendientes de nuestro canal para que todos aprendamos juntos.